Tú me dices, turra, turra, sos una descarada, turra Que este bolso me tiene mal, me está dando un par de vueltas Lo mejor es que aquí está la cabida, yo me tiro, ya fue, corté descarada Y me dices, turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Él me dice, turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, me arrodilla a rezar Con tu coche al piso me tiene engancha, mi primer aviso no me importa na' Y si tiene novia la deja esta noche, sin pedir permiso te voy a secuestrar Que me trae maliciosa, me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta y tu amiguito se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi no me calmo nada, te tengo en la mira Y si buscaba fuego tengo pa' repartir Es que soy la mejor, no lo vamos a discutir Cuando le canto se me quiere desventir Después de partirte pa' te invito a dormir Si el mundo se acaba no me pienso morir Si entré por encima sin hacerte venir Si acabe el tiempo nada me lo va a impedir Todo tu deseo papi puede ocurrir El medio se turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar El medio se turra, sos una descarada Pero es que papi por tu carita, me arrodillo a rezar Y aunque esa nana te mueva la cola, se nota que está mirando una sola Sin miedo te echan veo la pistola, la jefa la baby la que controla Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como crimptonita No sé por qué te demora Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como crimptonita Llego la que te enamora Que me da maliciosa, me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta y tu amiguita se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi no me calmo nada, te tengo en la mirar Bello caso Y me dice turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Y me dice turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, me arrodilla a rezar Que lo que, lo que, ala Que lo que, ala Bello caso Bello caso Yana Te de lo que te pongo un perro Que me dice turra, turra, sos una descarada Turra Turra, turra, sos una descarada Turra Turra, sos una descarada 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 Turra, sos una descarada